Música Tú eliges el camino Y UTEC te respalda Estudia la licenciatura en arquitectura y diseño y cuatro ingenierías Civil, ambiental, administración de obra, topografía y geología En solo tres años y colegiaturas accesibles Examen de admisión cada sábado sin costo Inscripciones abiertas Universidad Tecnológica de la Construcción UTEC.mx o en Facebook UTEC Michoacán Un saldo de seis jóvenes lesionados y decenas más con crisis nerviosa Dejó la tarde del sábado el derrumbe del aplanado del techo de un salón de Plaza Rebulliones en Morelia Donde se celebraba una convención entre estudiantes preparatorianos Los hechos se registraron aproximadamente a las 11 horas Cuando los jóvenes se encontraban en este salón ubicado en la avenida Acueducto Frente al bosque Coctemoc y de pronto comenzaron a caerles encima partes del techo Lo que les originó lesiones leves a seis de ellos Tras el hecho varios jóvenes sufrieron crisis Por lo que fue necesaria la presencia de elementos de protección civil estatal Bomberos municipales y policías de distintas corporaciones Para auxiliar a los afectados Seis de ellos fueron trasladados a diversos hospitales a recibir atención médica Por lesiones en diversas partes del cuerpo Arribaron especialistas para investigar las causas del desprendimiento del parte del techo del salón Y determinar responsabilidades Para Guasar TV, Sandra Saenz